Al cierre de este año, la promotora de comercio exterior en Pérez Celedón sacó buenas conclusiones acerca de lo que fue el 2017 en cuanto a la labor realizada a lo largo de toda la región sur del país y que dejó frutos muy positivos. Hicimos un total de 11 capacitaciones específicas, entre ellas el tema de tramitología y todo lo que es documentación, que siempre le cuesta al empresario finiquitar. Entonces nos trajimos al equipo de Procomer para acá, donde las muchachas del CASTEC estuvieron asesorando, dándole una capacitación totalmente en cito y por empresario. Eso fue muy bueno, realmente tuvimos un impacto muy importante. Otro de los aspectos que destacan tiene que ver con el comercio en línea, un elemento muy importante y que fomenta el trabajo de las empresas en un campo fundamental dentro de la globalización que se vive. Entonces ahora el comercio en línea le favorece muchísimo a las empresas y les ayuda también a mover más sus productos. Entonces entre más les enseñemos a hacer uso de esas plataformas, pues mucho mejor se van a desenvolver en el mercado. Durante este año se realizó un simposio que también permitió realizar una pequeña rueda de negocios que dejó frutos positivos que se traducen en un ingreso económico importante para el cantón. La cual generó más de 50 mil dólares para la zona con productores que ni conocíamos, que fueron mapeados a principios de año también y que es un sector muy sensible, ¿verdad? El sector frutas, esa fue la especialidad de la rueda de negocios del sector frutas y vimos cómo ayudó tanto a los productores directamente porque fue un empate entre productores y empresas exportadoras. Eso quiere decir que la región Brunca promete. Y para el 2018 vienen con una estrategia más agresiva para buscar el mayor crecimiento de las empresas de la zona y enviar un mensaje a otras para que sueñen en grande. Empezaron 2018 con una estrategia muy… estamos dándole un gran giro, vamos a trabajar muchísimo en aquellas especialidades, la parte exótica, vamos a trabajar con un proceso hacia los superfoods y vamos a ir orientando a todos nuestros productores a especializarse más, a contar con más certificaciones para lograr más competencia, que eso es lo que… la debilidad que tenemos ahorita a nivel regional, ¿verdad? Que para entrar a mercados como Europa, Estados Unidos, Canadá, inclusive en el cono sur, nos están pidiendo, nos están exigiendo prácticamente contar con certificaciones que amparen ese proceso. Un año positivo para las empresas de nuestra región. Un año positivo para las empresas de la región. Un año positivo para las empresas de la región. Un año positivo para las empresas de la región. Un año positivo para las empresas de la región.